Música Y como me gustan estas rutas, las que comunican pequeñas poblaciones internas, rutas provinciales, en este caso la ruta 1 que va hacia Villa Mercedes. No me jode que tenga las banquinas sin césped, claro que si tenés que tirarte del costado es un poco difícil adivinar si hay un pozo o no. El pastizal tiene casi 80 centímetros. Pero no me quiero quejar, porque después algunos dicen ahí cómo te quejás en los videos. Los detalles de cada recorrido, de cada lugar donde voy, están disponibles en un formato JPG que vas a encontrar uniéndote al canal. Al lado del botón de suscribirse, que ya seguramente apretaste, o no, estás suscripto. Vas a encontrar un botón que dice unirse. Ahí por la módica suma en Argentina de 200 pesos, vas a poder acceder a alguna información específica que subo. En este caso, bitácora de viaje, en un formato que lo podés leer en cualquier dispositivo, porque está en JPG. Y yo lo que hago es pasarte un link para que puedas bajarlo. Ahí van a aparecer muchos detalles, dentro de los cuales, el motivo por el cual hice muy poco contenido de San Luis. ¿Y por qué me voy de esta provincia un poco enojado? Estamos yendo por la Ruta 1, en Cuarta, a 60, a la velocidad que me gusta. Lo vamos a hacer apenas por unos kilómetros, para ver si puedo acceder a un lugar que tengo ganas de conocer. A ver, hace más o menos dos años y medio, hicimos un video de la Capilla de Tegua, donde también buscamos el comienzo del cordón serrano más largo de Córdoba, que es la Sierra Chica. Pero aquí estamos buscando el comienzo o el final del cordón más importante de la provincia de Córdoba, la Sierra de Comechingones. Estamos en cercanía de La Punilla, en San Luis, y de Achiras. Al sur de estas localidades se encuentran las primeras crestas, las primeras manifestaciones de piedra, de lo que podría ser el inicio de la Sierra de Comechingones o el final, de acuerdo como pongas el mapa. Pasando un cacerío que está acá en la ruta, me comentaron que hay un camino, mediante el cual uno dobra a la izquierda y llega más o menos a las primeras estribaciones. Aunque, mucho más al sur, 20 kilómetros al sur, 30 kilómetros al sur, todavía van a aparecer lomadas. Pero prácticamente empieza aquí en esta zona, a la altura de La Punilla y Achiras. La Punilla es San Luis, Achiras es Córdoba. Y esta ruta va geométricamente paralela al límite interprovincial. Lula está al ladito mío, quiere que le acarice la cabeza. Esos son los yeites de esta nueva camioneta, que algunos dicen que es muy ruidosa, pero che, nos bajamos de la combi para mejorar. Eso no quiere decir que en algún momento no volvamos a usar a Pirpinta en algún viaje. Bueno, llegamos al lugar. No tenemos nadie detrás, adelante no viene nadie, los pastos empiezan a amarillar. Estamos cerquita del otoño, pero nos está volviendo loco el calor. Un poquito difícil encontrar lugares para acampar, para dormir la siesta. Difícil encontrar sombras, lugares donde uno no moleste. Y quizás alguno de los problemas se magnifique el imponderable a partir de la intolerancia o el malestar que produce estos calores que no aflojan. Antes tenías dos días, tres días de calor y una tormenta aliviaba en esta zona serrana. Pero ya llevamos nueve olas de calor en lo que va de este verano 2022-2023. Una novedad en esta zona, novedad para mí, que hace mucho tiempo. mucho que no paso, es este parque eólico. Lo dije bien, Lula. Lula, eólico. Son emprendimientos privados que venden la energía que producen estos generadores gigantes al sistema de red interconectado de Argentina. Pero que hasta un 20% solamente se puede ingresar al sistema porque es una energía inestable, que depende de los vientos, no es una energía continua. Pero que sí, obviamente es uno de los recursos más limpios y menos dañinos para el medio ambiente. Por ahí, para algunos que aman la naturaleza, les puede resultar una intervención chocante en el medio ambiente. ¿Qué te parece? Dejame el comentario y decime, ¿qué te parecen los parques eólicos? A mí me resultan agradables. No sé por qué, pero los encuentro en la ruta, los veo girar lentamente y me producen cierto estado de relajación. Acá está, parque eólico. Ahí viene una chata a la chapa. Está muy lindo el camino, por lo menos hasta aquí. Debe ser que utilice el personal del parque eólico que está dentro ya de la provincia de Córdoba. Y a la costa tenemos soja y maíz. Pero no vamos a sacar ningún choclo, Lula. Vos que siempre me decís, andá, sacá unos choclo. No, no se puede. No se puede. No se puede. Un poco más adelante, entre estas lomas, lomadas, encontremos alguna cresta de piedra que nos permita determinar de forma imperfecta, sin ningún tipo de seguridad, que estamos en el comienzo de la sierra como chingones. ¡Jilgueros! Recuerdo en el fondo de casa las bandadas de jilgueros en otoño. Y nosotros queriéndolo trampar, pobrecito. Qué buen video el de Walter. Me siento absolutamente identificado. Hoy hasta carne me cuesta comer. Ahí van los jilgueritos. Y tenemos tijeretas, y tenemos cuises, y tenemos todo un mundo en las márgenes de los campos. Lo que todavía sobrevive a los agroquímicos, al cultivo intenso, a la falta de árboles. Ahí va. ¡Jilgueros! Acá tenemos piedra. Fel de espato, y algo de piedra caliza puede ser. Prometo aprender un poquito más de geología, por lo menos tener una noción de las piedras. Pero es una piedra blanca, no es cuarzo. Y esto bien podría ser las primeras estribaciones de piedra, serranías bajas, lomas, de la sierra de Comechingón, que afloraron más que nada con la construcción del camino, se me ocurre decir. Porque a ambos costados sigue habiendo la capa interesante de humo. Pero vamos a llegar a aquella loma y vamos a ver qué pasa. Fijate cómo flora la piedra. El lugar fue trabajado para el camino y hay un poco de humus. Pero prácticamente la piedra está a la altura del tejido. Es decir, podría ser el comienzo o el final de la sierra de Comechingón, es de acuerdo como lo veas. Seguramente más al sur debe haber algunas lomadas. Vamos a subir acá un poquito, para ver por encima de este campo de girasol. Se ven algunas lomas, se ve un pequeño pico que no sé qué bien que es, no se va a distinguir con la cámara. Pero vamos hacia una planicie. Fijate la depresión que tiene el campo. Debemos estar a unos 600, 500 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos apuntando hacia el este y allá al sur. Por allá anda la pampa, bien lejos. Esa es la nulina terminal que tanto nos gusta recorrer en este canal. Y hacia el oeste, el poniente, si se alcanza a ver, adelante está el cerro El Morro, que para mí es un volcán extinto, que tuvo actividad hace muchísimos millones de años. Y ahora nos vamos a Chiras, porque pasé hace unos días, y ahí me di cuenta que soy un nabo. Debo haber recorrido esta ruta de Córdoba, viniendo a San Luis unas 30 veces, y jamás se me ocurrió para entrar en este pueblo. Y lo hice sí, hace unos días, para comprar en una panadería, y me encontré con varias sorpresas, que por lo menos a mí me interesan. Y vamos a ver de ellas cuáles comparto en el canal. Pero por lo pronto también nos vamos a quedar para un poco aguantar estos días todavía que quedan de calor, que por lo que vi en el pronóstico, esta es una de las zonas más fresquitas dentro de la provincia de Córdoba. Y de paso, conocer un poco una población que creo que tiene un montón de historia interesante para contar. Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo transitada de viejos anhelos Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados en tu jaradín Todas las hojas quedaron en el atril del recuerdo Y las chitas de adobe despeinando el alero con gotera de lluvia en los techos Y en el patio de tierra el sillón del abuelo amagando la soledad años de lejana juventud ausente Y al volver a tu cuna pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando el pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón Estoy encantado con este pueblo Debo haber recorrido la ruta 30 una 30 veces justamente como dije antes y jamás se me ocurrió meterme a Chiras y revisando el servicio meteorológico pude ver que aquí siempre hay 3 grados 2 grados menos que en el resto de Córdoba de las sierras ¿Por qué? Porque es una zona que le atraviesan muchos vientos y este parque es hermoso a pesar de que hoy sufre la falta de agua y lo atraviesa un arroyo que en tiempos de abundancia de agua llena dos piletas que son de uso público piletas casi naturales pero lo más importante tal vez esté acá puente de madera un paseo hecho césped corto que invita a tirarse y ahí un chorrito de agua que es de vertiente acá viene la gente del pueblo a buscar agua natural de vertiente para tomar para el mate el ojito se llama y está sobre una mole de piedra a la cual vamos a pasar a ver si no me patino ahí va estamos con goma para lluvia allá anda la poderosa hay también una máster bueno acá es súper tranquilo se viene mucho a leer a tocar la guitarra como viste recién con Jonathan Tapia lo conocí aquí ensayando pude enterarme que hay mucho rosarino viviendo por acá descendiente de familias que tuvieron casas de fin de semana y me llama la atención varias cosas lo que percibo estando en la chile primero la tranquilidad y esa cuestión de lugar viene emparentado con el pasado con casas que tienen 100 años algunas de veraneantes otras que están relacionadas a la historia del lugar porque dentro de la historia argentina como vamos deriviendo dentro del video a Chiras fue un punto clave en el paso de muchas personas que viajaban a las distintas capitales de Argentina y también de países nemítrofes como Chile una glorieta linda arboleda y acá un puentecito que cruza sobre el arroyo de los coquitos dos construcciones que no sé muy bien qué fin tuvieron posiblemente de comercios me dijo un chico que estaba por acá pero no lo puedo corroborar y este es el arroyo que hoy por la lluvia está trayendo un poquito de agua pero que bueno se ve perjudicado debido a la falta de lluvias en todas las sierras y en gran parte del país por allá se baja caminando por esos perros luna no me están acompañando entonces para filmar tranquilo en este recorrido que hago con la cámara quedó luna en la camioneta y acá estamos llegando a algo que me llamó la atención acá hay bloques de piedra piedra extraída de algún lugar ahí está barrenada seguramente va a pasar dinamita para cortarla cuarzo si no me equivoco hay otras piedras más están dispuestas de una manera circular y se trata de una representación de un reloj natural de piedra estamos yendo por el otro lado del arroyo de los coquitos acá bajo una goribai gigante vamos a aclarar que este no es el balneario principal el balneario principal está un kilómetro un kilómetro y medio bajando a una quebrada y ahí es donde va la mayoría de la gente que viene a buscar lugares para bañarse para refrescarse que es otro tipo de balneario mucho más grande sobre un río más caudaloso en el cual aporta este arroyo que es el que estamos filmando acá viene la gente del pueblo a descansar un rato a pensar a charlar a tomar mate es un lugar hermoso pero es un poco difícil hablar de Chira sin entender un poco de la historia que pasa por aquí siempre decimos que el paisaje no está completo sin la gente pero me atrevo a ir un poco más allá y decirte que el paisaje es lindo conocerlo disfrutarlo pero es el mero escenario de historias importantes historias de vida historia en la Chira hay mucha y para eso nada mejor que la cuenten sus habitantes la universidad de Riu IV empezaron a hacer excavaciones dentro de la comandancia y en las dos plazas que era la parte del fuerte y encontraron morteros con anas también encontraron todo lo que era cerámica restos óseos este cuadro representa a nuestro primer pueblo de Achiras entre 1775 y 1802 en esa época le decían el puntanillo después lo cambian el puntanillo ahí se encontraba una escuela una capilla y había viviendas en donde estaba la familia esto servía como servicio de mensajería como posta y fue parte de un fuerte en 1828 con la avanzada del indio Ranquel y los constantes ataques destruyen todo lo que había quedado y se trasladan al pueblo de Achiras todos los habitantes lo que era del pantanillo entonces en base a eso se termina haciendo el pedido para hacer esta comandancia y el fuerte acá en Achiras el pedido se lo hace al coronel Francisco Reinafé en 1832 que era hermano de Vicente Reinafé que era el gobernador en donde también se toma como fecha de fundación del pueblo de Achiras y bueno dentro de esto había viviendas había una escuela había una capilla y con esto se contenía el avance del indio el pueblo estaba ubicado que sería de esa calle tres cuadras para abajo siempre sobre el arroyo donde había agua estaban los asentamientos una achira es una planta es una planta muy bonita que tiene muchas propiedades cuando llegaron los primeros españoles de esta zona este paraje quedó con el nombre de las achiras porque se quedaron impresionados por la cantidad de achiras que había obviamente que ellos la cultivaban porque tiene muchas propiedades el puré de hoja sirve para mitigar las quemaduras cuando vos te quedé más para sacar el ardor también las hojas se usaban para contención de alimento lo podemos ver en el norte como la humita en chala también se utilizaban esto para los tamales y para preparados que hacían los tallos hecho un té sirven para limpiar los cálculos renales y después también se molía en los morteros por eso van a notar que en la chira hay muchos morteros en las piedras se molía se machacaba y se utilizaba de alimento junto con el maíz tipo polenta esto se comía es un muy buen alimento de ellos la chira proviene de la cultura andina se popularizó en esta zona por una cuestión de que para mí la trajo la cultura paracas que es anterior a los comichingones Juan Fijoy la describió como la cultura de la uruntu la trajeron como un cultivo pero esto te hablo hace 4500 años así que la cultura de la chira en esta zona está muy arraigada y es tan importante para nuestro ecosistema y está tan implantada en esta parte que existe una mariposa la mariposa achirera que lleva el mismo nombre que nuestro pueblo que lo único que come la mariposa achirera son hojas de achira esta le llaman la doble caneduli es otro nombre científico en realidad la fueron modificando genéticamente porque como se usó ornamentalmente no era tanta la importancia sino de alimento sino como de flor la flor cada vez la fueron agrandando y cambiándole la variedad de colores hay naranjas hay rosas amarillas hay una blanca que es divina pero está en Centroamérica acá no tenemos blanca todavía esto es un vivero municipal pero bueno de las achiras es un proyecto que a mí me apasionó siempre y algo que lo hago desde el corazón y para mí no es cierto igual es algo un patrimonio del pueblo hablar de achiras en achiras es como no sé es parte de uno es parte del paisaje mi nombre mi nombre es Ricardo Alberto Gijena soy la sexta generación de José Tomás Gijena el maestro de posta que fue en los años 1800 la historia comienza en 1775 cuando el primer Gijena viene de la zona de Córdoba desde el valle de Punilla viene con su familia toma posesión de estos campos que es la tierra de nadie en 1802 el cabildo de la concesión de Río Cuarto lo nombra el maestro de posta una posta significa un lugar de descanso para el viajero que viajaba en este caso desde Buenos Aires a Mendoza este es el camino real el camino más directo que lo lleva a Mendoza en principio la posta comienza a funcionar desde 1802 y funcionó hasta 1847 así que durante todos esos años han pasado muchos personajes muchos próceres de nuestra historia y la más importante fue la de Gijena San Martín porque tenemos un documento firmado un valle en el 1ro de septiembre de 1814 en su primer viaje a Mendoza hace ese cargo de gobierno Cuyo pasa por acá le firma un valle por la compra de 12 caballos que compró al pasar ¿me lo mostró el valle? sí, sí sí pase por acá acá lo tenemos este es el valle que firma como dije recién se lo deja al maestro de posta José Tomas Higiena el 1ro de septiembre de 1814 cuando iba a hacerse cargo el gobierno de Cuyo este esta es una copia directa de lo original porque ahí está el archivo perdón el sellito de la nación el recibo original está en el archivo general de la nación al año siguiente 11 meses después Ramón Higiena uno no dijo de José Tomas cobró el valle en Buenos Aires ¿tuvo que ir a Buenos Aires? sí, sí tuvo que ir a Buenos Aires y lo cobró y esos caballos posiblemente cruzaron los Andes sí, claro porque el general iba comprando caballos mula recolectando todas las cosas que necesitaban para el cruce de los Andes para formar el ejército bueno este es el rancho original no quedó nada de esto en los años 70 se derribó todo por acá pasaron varios próceres ilustres de nuestra nuestra historia Chacha Peñalosa Lucio B. Mancilla Jerónimo Luz Cabrera Facundo Quiroga bueno este museo fue inaugurado el 9 de 2009 con cosas de la casa que habían quedado que eran cosas hemos podido rescatar y conservar de la época de mi papá de mi abuelo herramientas de campo arneses que usaron los animales piedras indígenas se han encontrado también acá en la zona bueno lo demás son todas donaciones ahora vamos vamos a ver una réplica lo que era el Sancho original algo similar al rancho hay un mangrullo también que lo hemos hecho también hay un monumento de San Martín que está como firmando el vale por la compra de esos caballos que compró al maestro esposo José Tomás Gijiel esto fue hecho con la familia trabajamos en equipo así que bueno ahí lo pueden ver ahí está el general San Martín está como firmando el vale él es mi sexta generación José Tomás Gijiel acá podemos ingresar al ranchito a la réplica es algo similar esto lo hicimos con la idea de mantener la historia viva que no se pierda en estos aposentos se dormía en el año 1800 1814 o sea de 1802 que no se pierda no se pierda no se pierda Hay un paisaje en tus ojos Dolor de antigua nostalgia Senderitos pintados de romero y retama Por el campo añorando a tu infancia A los sueños maternos, ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Cuna de amores bordadas Al rumor del arroyo reflejado en tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Tiritando en la escarcha Te esperaba con su canción Años de lejana juventud Ausente Al volver a tu cuna Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando el pasado Hay un llanto guardado Al rescordo del corazón Y añorando la escarcha Hola dadics Dirás un video de la casa Per la casa Y añorando la escarcha